de dos proyectos de ley estatales que se oponen a las escuelas especiales conocidas como Charter. Se trata de los proyectos AB 1478, presentado en la Asamblea Estatal y el SB 808 en el Senado. Los participantes se oponen a esos centros por el hecho de que se eliminan recursos de las escuelas regulares para dárselos a estas. En medio de una gran controversia, pues escuchemos a la candidata a la Junta de Educación, Imelda Padilla. Se sabe que la directora estaba pagándose más de un millón de dólares y usando las tarjetas de crédito de las escuelas para comprarse ropa y cosas que no necesariamente son para los estudiantes. Al evento asistieron también funcionarios locales y el presidente del Sindicato de Maestros de Los Ángeles, Alex Caputo Pearl.